En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué las neuronas no pueden dividirse. Seguramente haya suido alguna vez eso de que las neuronas no pueden dividirse y esto es así, al menos hasta que se demuestre lo contrario, lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se puedan formar nuevas neuronas en el cerebro humano adulto. Esto yo lo comenté brevemente en un vídeo anterior que, si queréis, lo puedo comentar en otro vídeo con más detalle, con más explicaciones. Pero por hoy nos vamos a centrar en esto que comento ahora, de que las neuronas no pueden dividirse. Es decir, una neurona ya diferenciada, que ya es una neurona y funciona como tal, no puede dar lugar por división celular a otra neurona. La mayoría de las células de nuestro cuerpo sí que pueden dividirse dando lugar a dos células hijas por un proceso denominado mitosis. Por ejemplo, si te haces un pequeño corte en el dedo, eso al cabo de unos días se regenera y la herida se cierra, porque hay células que se han dividido. Así que, como decía, la mayoría de las células de nuestro cuerpo se pueden dividir por mitosis. Durante la mitosis pasan muchas cosas en las que no vamos a entrar. Pero algo importante a tener en cuenta es que hay un momento en el que el ADN, el material genético, pasa de estar en forma de ovillo, ahí todo enrollado, a condensarse en forma de cromosomas, bien colocaditos, lo que permite que en el momento de la división una cromátida, es decir, como un brazo del cromosoma, vaya para una de las células y el otro para la otra. Las neuronas, sin embargo, no se pueden dividir por mitosis y se dice que se encuentran en un estado postmitótico, que han salido del ciclo celular. Que si no os suena que es esto del ciclo celular, pues es una serie de eventos que ocurren en una célula mientras crece y se divide. Así que yo me estaba preguntando si podría ser que haya algún orgánulo que esté en la mayoría de las células que no esté en las neuronas y que por eso no se dividan por mitosis. Como hipótesis, simplemente. Los orgánulos, por si acaso no sabéis lo que son, son como nuestros órganos del cuerpo, ¿no? Que tenemos un corazón, un hígado, unos pulmones. Pues eso, metafóricamente, para las células. Que hay mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Tienen diferentes nombres y diferentes funciones. Así que me han puesto a buscar en internet a ver qué información había al respecto si podría ser que hubiera algún orgánulo que no estuvieran las neuronas. Y tras muchas horas de búsqueda he encontrado una posible explicación. Aquí me gustaría hacer una llamada de alerta porque hay que tener mucho cuidado con internet. Se puede encontrar mucha información que no es correcta. Incluso en páginas que, oye, parece que son de fiar. Hay veces que esa información no está actualizada. O que escribe gente, responden estudiantes de biología. No sé, gente que no sabes muy bien quiénes son o ni siquiera está firmado, pero no hay referencias. Entonces yo siempre intento acudir a estudios científicos publicados en revistas, revisadas por pares, es decir, revisadas por otros científicos. Que eso ha pasado por unos controles y que también están basadas en datos experimentales y no simplemente en alguien que dice su opinión, ¿no? Y esto lo digo porque primero había encontrado en una página que las neuronas no tienen centriolos. Que tendría todo el sentido del mundo porque los centriolos son esos orgánulos que hacen falta para separar justamente esas cromátidas, esos dos brazos del cromosoma, en cada célula hija. Así que aunque tenía sentido, aparentemente, pues he querido asegurarme porque aquí, sobre todo, rigor. Y luego he encontrado que esto no era así, que las neuronas sí que tienen centriolos. Así que esa hipótesis estaba descartada. Entonces, ¿por qué no pueden dividirse? Bueno, pues hay un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de México que propone que podría ser una cuestión termodinámica. Según esta hipótesis de estos investigadores, las neuronas y otras células excitables como los cardiomiocitos, que son las células del corazón, forman parte de tejidos excitables que consumen muchísima energía, lo cual haría que no quede energía suficiente para desestabilizar los bucles de ADN que se forman de manera espontánea. Lo que pasaría es que el ADN dentro del núcleo de las células se enrolla formando bucles de manera similar a lo que pasa con el cable del teléfono fijo, que cada vez hay menos teléfonos fijos, pero seguro que habéis visto alguno alguna vez, o en el telefonillo, ¿no? Que son cables que se pueden enrollar mucho. Así contado de manera simplificada, los investigadores explican que las células poco diferenciadas, este ADN está poco enrollado, lo que hace que pueda dividirse más a menudo. En células diferenciadas que sí que pueden dividirse, este ADN estaría un poco más enrollado, formando dos bucles. Y por último, en las neuronas, que son células muy diferenciadas, con funciones muy concretas y que se han especializado muchísimo, pues este ADN estaría todavía más enrollado, formando más bucles y sería más difícil desenrollarlo, habría que gastar más energía. Lo que haría que este material genético no se pudiera dividir en dos para darle a cada célula hija lo que le corresponde. Algunos científicos proponen que a lo largo de la evolución se ha sacrificado la capacidad de las neuronas de proliferar por una mayor complejidad de nuestro cerebro. De hecho, la capacidad de formar nuevas neuronas en el cerebro adulto disminuye a medida que va aumentando la complejidad de ese cerebro. En mamíferos, por ejemplo, la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas solo ocurre en regiones muy concretas del cerebro. Podría ser, por tanto, que en el caso de mamíferos, pues compensara más tener redes neuronales complejas y estables que tener nuevas neuronas inexpertas intentando colocarse en esos circuitos neuronales, en la corteza cerebral, por ejemplo. Además, algo muy interesante es que se ha visto que una reentrada en el ciclo celular por parte de las neuronas va asociado a una muerte celular, como ocurren enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Parece, por tanto, que las neuronas necesitan mantener a raya ese ciclo celular y si se descuidan y entran en él, las hace más vulnerables y acaban muriendo. Por supuesto, queda mucho por investigar y hay más estudios que no he comentado y como siempre digo, se podría profundizar muchísimo más, pero espero que por lo menos estas pinceladas que he dado pues nos sirva un poco para entender posibles causas de por qué las neuronas no se pueden dividir. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta que eso ayuda mucho a que lo encuentren más personas, comparte con amigos a los que les pueda interesar y si has llegado hace poco, pues te animo a que te suscribas porque subo nuevo vídeo cada semana normalmente hablando de neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.